Como siempre en la vía, en todas partes nos encontramos desde el Parque Caldas de la ciudad de Popayán. Pues hay un tema en la ciudad y es el del peaje de Tunía. Pues como ustedes recuerdan, este fue destruido a raíz de todas las protestas del paro nacional. Pues el gobierno nacional va a colocar unas casetas ahí para volverlo a poner en funcionamiento. Pero la Guardia Indígena ha tomado una decisión y es quedarse ahí para que este no siga funcionando. Esto fue lo que le preguntamos hoy a la gente de la ciudad de Popayán y eso fue lo que nos dijeron. En este tiempo la gente económicamente está muy mal, entonces es perjudicial para la gente. Tanto para los dueños de los carros, para los transportadores como para los particulares. En este tiempo la gente económicamente está muy mal, entonces es perjudicial para la gente. Tanto para los dueños de los carros, para los transportadores como para los particulares. Porque de todas formas les suben el pasaje. Aparte de Colombia y del mundo entero se dice muy clarito, Colombia está en un déficit duro. En un déficit duro sinceramente hay que pensar primero lo que es la vida de nosotros los colombianos y en segundo lugar el orden público que se está viviendo en Colombia. Por ahorita sugiero hasta el mes de diciembre que dejen eso sin ese cobro porque la realidad es que estamos en un déficit duro. Más que todo lo fotomultas y lo que es todo lo que contrae arresto o pago para los transportadores. Para nosotros los colombianos sería duro porque es que la situación que está viviendo Colombia no es decir que hay que pagar un peso por los impuestos, hay que pagar un peso por el transporte. Sería mejor el auxilio solidario, sería mejor los bonos, sería mejor el estudio para la gente para que Colombia sobresalga de ese déficit que tiene. Pero qué hacemos para entrar más para el gobierno, para entrar más para el gobierno y el gobierno en cambio no nos hacen ver las situaciones que está afrontando el país colombiano. Pero pues yo me pongo a pensar que hay veces que es necesario que se saque un impuesto para arreglar las carreteras porque es que a veces esas carreteras están dañadas y eso yo creo que es el objetivo para arreglar las vías. Pues yo no veo mal en esa situación.